hola mi gente hermosa mi gente linda bienvenidos una vez más a este su canal de filósofos 777 donde vamos a hablar de el incremento de la seguridad ha sido nuevamente asegurada e incrementada la seguridad por los partes de los eeuu hacia el muñequito de torta señoras y señores ellos están tomando medidas extremas están planificando están organizando medidas extremas para proteger al quien podría hacer si antes del 10 de enero logran conseguirlo llevárselo extraditado para los eeuu la batalla legal por la extradición del empresario colombiano solicitado por lavado de dinero por ser testaferro de maduro y de la farc y otros delitos en los eeuu en cabo verde informes indican que eeuu está extremando seguridad en el procedimiento de prisión domiciliaria para el señor alex saab en un ambiente cargado con una serie de rumores de fuga del señalado testaferro de maduro saab está detenido recordemos desde el pasado 12 de julio por las autoridades caboverdianas su prisión atendiendo una petición de eeuu cursada a través de la interpol por blanqueo de dinero el tribunal supremo del tribunal de justicia de la comunidad económica de estados de áfrica occidental cedeado a la que pertenece cabo verde dictó sentencia y le dijo le exigió a cabo verde que tenían que mejorar la condición del estatus de vida del señor alex saab en un domicilio una retención domiciliaria debido a los problemas de salud que requieren atención médica fuera de la cárcel la justicia de eeuu no ha objetado el traslado de saab a una prisión domiciliaria pero fuentes del gobierno federal norteamericano confirmaron que alex saab ha mantenido una relación de cooperación en las investigaciones de las causas que lo involucran parte del retraso en su traslado obedece a la necesidad de ubicarlo en una residencia 100% segura para prevenir una operación de extracción espero que las autoridades caboverdianas cumplan a más tardar el jueves de esta semana con la decisión del órgano del país por su parte siendo la orden vinculante y con efectos inmediatos dijo hoy jose manuel pinto monteiro abogado defensor de alex saab pinto monteiro desestimó que la demora responda a motivos políticos o a que va a llamar a voluntad por parte del gobierno de cabo verde atribuyó los retrasos a la necesidad de garantizar la seguridad de su cliente sin embargo cabo verde reafirmó nuevamente su soberanía frente a la decisión del tribunal de justicia de la cdao que ordenó a cabo verde beneficiar por casa por cárcel otorgada al señor alex saab como saben tenemos un proceso judicial en marcha esperamos que los órganos que estén habilitados para tal efecto en este caso la corte suprema de justicia tome la decisión en la mejor decisión en cuanto a la sentencia de este caso dijo el primer ministro ulises correa aseveró que el gobierno no interfiere en las decisiones judiciales y que cabo verde tiene soberanía sobre los asuntos que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia independiente de la adhesión a la cdao están escuchando la respuesta verdad le repito cabo verde tiene soberanía sobre los asuntos que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia independientemente de su adhesión a la cdao palabras claras y específicas nosotros vamos a hacer lo que sea correcto sin que lo que sino que diga lo que diga cdao sea para nosotros una orden directa somos asociados al cdao pero ellos no pueden mandar en nosotros nosotros somos independientes esas fueron las palabras del primer ministro el peligro de fuga es otra de las razones por la que cabo verde está extremando las medidas de seguridad en torno a la nueva condición a la que tienen que ubicar a al examen a mediados de octubre los retrasos en el caso llevaron a las autoridades locales y a eeuu a poner en marcha un dispositivo especial de seguridad luego de un presunto plan de escape de al examen funcionarios de la dea y otras agencias federales norteamericanas fueron hasta cabo verde para poder monitorear el proceso de extradición autoridades de cabo verde y eeuu habían detectado movimientos en la isla y en países cercanos que los mantenían en alerta ante un posible plan de extracción donde obviamente pues creemos que las manos de nicolás maduro están juntadas hasta el final bien esta es la información que quería traerles desde el momento este estamos pendientes porque podrían también haber sorpresas en ese sentido donald trump acaba de decir que vienen sorpresas en los próximos días bueno interpréte esa sorpresa en lo que tiene que ver con el campo electoral interpréte esa sorpresa que logre conseguir la extradición de manera secreta y cuando avisen diga ah no si ya le dimos casa por cárcel si se encuentra en una casa nueva aquí en en miami en una cárcel federal tiene una habitación nuevecita sólo para él de una cárcel de una celda de dos por dos y le regalamos ropa nueva pueden venir sus abogados mirarlo aquí vestido de naranja esa podría ser una de esas sorpresas otra sorpresa que podría darnos donald trump y que sea la que más necesitamos todos los venezolanos ya sabemos cuál es que es la sorpresa de liberar a venezuela bueno todo está en el tapete vamos a ver qué pasa cuál es la sorpresa de donald trump para esto dijo los próximos dos días en adelante en estos días cercanos así que vamos a ver qué pasa bien la frase del día para ti es con tu corazón con tu mente y con tu alma incluso los actos más pequeños ya que ese es el secreto del éxito cuando tú pones alma mente y corazón en algo trata de hacerlo con todos los sentidos con todo lo que tienes porque la bendición te va a sonreír la vida te va a dar sorpresas a medida que tú comienzas a ponerle como quien dice alma vida y corazón le pones de todo de verdad que en cada etapa de lo que tú vayas a hacer construir edificar en propósito tuyo personal en una una visión empresarial en de emprendimiento en la visión de educar a tus hijos en la visión de tener un matrimonio súper feliz mira cada detalle cada cosa cuenta cuando tú le pones corazón le pones mente le pones toda tu alma en esos detalles pequeños para hacer sonreír a tu pareja para ser feliz a tus hijos para dedicarles tiempo a ellos para ser feliz al vecino para ayudar a los vecinos para cambiar nuestra sociedad para educar al analfabeto para ayudar a aquel que está desvalido para socorrer al que necesita auxilio si le ponemos de verdad ese esmero que les estoy diciendo tendríamos un mundo totalmente diferente teníamos una sociedad de edificada muy pero muy diferente yo creo que todos tenemos el potencial yo creo que tú tienes esa razón de ser para seguir adelante tiene esa capacidad recuerda que fuiste diseñado a imagen y semejanza del creador del universo fuiste diseñado esa imagen exclusiva eres príncipe eres hijo de un rey de reyes era una princesa eres hija del rey de reyes se decía del señor de señores entonces trata de hacer las cosas bien meticulosamente con cuidado sí pero hazla bien poniéndole alma poniéndole mente poniéndole corazón a lo que haces porque yo sé que eso va a dar su fruto a su tiempo no es de la noche a la mañana pero cuando diga dar su fruto lo da se lo dice alguien que lo vive todos los días por experiencia y que sé que eso da sus frutos dale hasta aquí la información como siempre un abrazo rompe costillas un beso rompe cachete porque te mereces todo esto y mucho más y recuerda que si no te has suscrito a este canal te pido que te suscribas que le des clic a la campanita y que seleccione la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones me gustaría que comentarás acerca de este tema de lo que hemos hablado si te gusta el trabajo que estamos haciendo después de tu comentario regálame un corazón si te parece bueno si te parece mejor más que bueno regálame dos corazones y si te parece excelente pues regálame tres o más corazones según tú consideres dale se te quiere mucho